Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Karen Jaimes y mi empresa se llama Picnic Party de Queen. En el día de hoy vamos a enseñarles el paso a paso para armar un picnic básico bajo la lluvia. Bueno, para comenzar vamos a hacer una reseña de dónde viene el picnic. El picnic viene de una palabra francesa que es piquenique, que significa comida para compartir al aire libre. En la antigüedad las personas cuando salían a cazar luego hacían una comida y compartían entre todos lo que habían cazado. De ahí viene el picnic. El picnic lo puedes hacer tanto dentro de tu casa o dentro de un recinto como afuera. Digamos que aquí en Bogotá por el clima y por este tiempo de lluvia, como el día de hoy, lo organizamos en un lugar cubierto. Se puede hacer con cosas que tengas en tu casa, no necesariamente tienes que alquilar o ir a comprar artículos para decorar. Puedes usar estivas que ahorita están muy de moda o puedes usar esteras o puedes usar mantas que tengas en tu casa. Unos cojines que también los puedes tener, cojines, almohadones, una vajilla desechable o una vajilla plástica que sea fácil de transportar, fácil de lavar y que no se vaya a partir en el momento que la estén manipulando. Un mantel, en este caso vamos a ir con un mantel rojo con blanco, que es el típico picnic, pero pues lo combinamos con un poco de color. Un mantel de cuadros, puede ser plástico desechable o también un mantel de tela con sus servilletas y su vajilla. Puedes usar una canasta para picnic que tienen divisiones para llevar el menaje o una canasta que tengas en tu casa que no uses. Entonces la puedes forrar, la puedes adecuar, ahí puedes meter los alimentos, ten en cuenta cuántas personas van a ir al picnic para que de esa manera sea el tamaño de tu canasta y todo pueda ir adentro. Aquí tenemos una canasta que puede ser hasta para seis personas, esta tiene las divisiones para los platos, para los cubiertos, en la parte de atrás está el mantel y es súper cómoda porque te cabe tanto el menaje como las otras cosas que necesites para tu picnic. Este picnic que vamos a hacer el día de hoy es un picnic para dos personas, es un brunch, entonces está balanceado lo que se va a ofrecer con una bebida fría, una bebida caliente, un sándwich, la fruta y el dulce. Entonces inicialmente empezamos con un cereal, que en la base está yogur griego, la granola y la fruta. Después del cereal podemos seguir con una porción de fruta pequeña, que puede ser una macedonia de fruta como en este caso o un pincho de fruta, algo súper ligero y pequeño. Porque realmente los picnic duran máximo cuatro horas, entonces tienes que tener en cuenta en el momento que llegan, montan el picnic, empiezan a comer, también que les quede un momento como para relajarse, para compartir, para charlar. Entonces no llevar demasiada comida, porque realmente es más un momento para compartir que para comer una cantidad de comida, entonces no llevar comida en exceso. Aquí tenemos unos sándwiches gourmet, que tienen diferentes clases de quesos, jamones y verdura. Y por último en este picnic tendremos una tartaleta de fruta, también súper ligera, en una porción pequeña para compartir entre dos. Dos panes, dos panes, dos panes y dos jugos naturales. En este caso es lo único que tenemos en el menaje de vidrio, son botellas personales que se pueden transportar con su tapa y las puedes cargar fácilmente, pero pues como les dije, todo el resto del menaje tratar de que sea desechable. Hay canastas también pequeñas que podemos utilizar en fiestas para niños, donde caben porciones pequeñitas y ellos las pueden transportar fácilmente. Bueno, entonces ya tenemos nuestra comida en nuestra tabla, vamos a dividirla por personas para que se vea un poco más organizado. Entonces, en este caso tenemos estas tablitas personales, donde cada uno va a tener su brunch. Recuerden también que pueden utilizar cosas que tengan en su casa, cosas que puedan reciclar, como cosas que están muy de moda ahora, como los troncos, como lo habíamos dicho antes, las estivas, pueden usar frascos que ya no usen y decorarlos, como en este caso, ponerles velas adentro. También están muy de moda las pizarras, donde pueden escribir mensajes que quieran para la persona con la que van a compartir el picnic, la fecha, colocar algunas fotos. Los banderines que también están súper de moda, pueden ser en tela o pueden ser plásticos, que los consiguen en cualquier almacén de piñatas. Los bloques de heno, que también se pueden conseguir muy económicos o hay sitios donde los alquilan. Y cosas que tengan en su casa, que se asemejen al picnic que quieran organizar, si es un cumpleaños, si es más romántico, si es simplemente compartir con los amigos. Entonces, pueden buscar cosas que tengan en su casa, que combinen con el color que eligieron, con la paleta de colores. También pueden tener artículos que contrasten, como en este caso que pusimos estos cojines de unos colores que contrastan con el mantel. También algunas flores artificiales o flores naturales. Pueden poner velas, pueden poner botellas de vino con velas, decorarlas, pintarlas. También pueden tener en cuenta el lugar donde van a realizar su picnic, que tengan baño cerca, que tengan un buen parqueadero, que en caso de que haya lluvia, ustedes tengan donde resguardarse y donde meter las cosas que llevaron para que no sea un fracaso su picnic. Si van a ir con niños, tener en cuenta qué tipo de menú tienen que llevar para ellos, qué actividades van a realizar con los niños. Ya que el picnic generalmente se realiza en un lugar abierto, campestre, es un momento para disfrutar en familia. Entonces, llevar a juegos donde puedan interactuar ustedes con los niños. También es importante tener en cuenta el clima. No olviden revisar páginas donde les puedan decir si va a llover o no para que vayan preparados. También el vestuario que van a llevar. Les recomiendo que lleven tenis, jeans, chaquetas, no ir de tacones. Ropa que se puedan sentar fácilmente, acostarse, agacharse y que puedan estar súper relajados. Porque realmente el picnic es eso, un momento de relajación para compartir con amigos, con familia, con el novio. Y que lo puedan disfrutar al máximo. Porque muchas veces los celulares, si llevan celulares, entonces van a estar todos chateando. Y realmente no van a lograr la finalidad que es poder compartir ese momento y compartir algo de comer. Cosas que hayan vivido en esos últimos días. Otra cosa para tener en cuenta en cuanto a la alimentación del picnic. Si va a ser un picnic donde vas a invitar a varias personas. Tener en cuenta si hay alguna persona alérgica, si hay alguna persona diabética. Y de esta manera organizar tu canasta para no llegar a tener ningún tipo de problema. También tenemos muchas maneras de hacer un picnic. Hay picnic para matrimonios, primeras comuniones, baby shower, cumpleaños, pedidas de mano, picnic nocturnos, picnic de día. Lo importante es que tengas todo preparado para el momento en el que lo vas a realizar y en el lugar que lo vas a realizar. Si necesitas carpas, si va a llover, entonces estar preparado con carpas, buenos parqueaderos, baños cerca. También el tipo de actividades que vas a realizar durante el picnic, si va a haber juegos de mesa, si va a haber juego con los niños, si va a haber juegos de adultos. Si digamos es un baby shower o un shower, qué actividades se van a hacer de acuerdo a la temática de tu picnic. Si es un matrimonio, entonces también el tipo de matrimonio que va a hacer y qué cosas necesitas, cuántos invitados son. También explicarles a ellos que tienen que ir vestidos de una manera adecuada para el evento. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Antes de finalizar el programa, quiero darles mis redes sociales en Instagram, Picnic Party de Queen, igual que en Facebook, Picnic Party de Queen. El teléfono es 310-806-7795. Y algunos tips para que tengan en cuenta en el momento de realizar su picnic, es que visiten páginas para que miren el estado del tiempo. También si lo van a hacer en parques cerca de donde viven, si cobran la entrada, el horario de atención, si pueden llevar sus mascotas. Este es un picnic que pueden realizar tanto dentro de su casa como en parques cerca. También la alimentación, que no sean alimentos calientes, no lleven dentro de su canasta muchos objetos de vidrio que se puedan partir, mejor losa desechable o plástica. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.